Música Como ya es de conocimiento, se dio a conocer a través del Ministerio de Educación que el primero de febrero dará inicio el año escolar 2021, por lo que confesionistas ya están preparándose para la elaboración de uniformes. La oferta que nosotros tenemos ahorita con el inicio de este nuevo año escolar, le estamos ofreciendo a los clientes lo que son uniformes escolares, sea para varón o mujer, falda, camisa, pantalón, por ejemplo la blusa para la niña, la estudiante, puede ser en cualquier estilo, verdad, blusa de elástico, de sisa, botón azul o como el cliente lo pida, según al gusto de él. Igual también les estamos ofreciendo lo que son los uniformes deportivos para ejercicio físico, sea el buzo, la camiseta, igual si la quieren con la insignia del colegio, igual si también les gusta bordada. Doña Rebeca Alvarado manifiesta que desde ya está recibiendo encargos y espera que este año sea mejor que el anterior. Fíjate que exactamente como decís, que acabamos de entrar al mes de enero, pero hemos tenido ya una demanda más o menos un poco excelente porque nosotros estamos levantando ya pedidos desde el mes de diciembre, ya estamos trabajando como son los pedidos para este año escolar que recién inicia ya. Desde el mes de diciembre ya estamos trabajando con pedidos. También los padres de familias ya se están preparando para alistar a sus hijos de cara al inicio de este año escolar 2021, aunque se desconoce qué tipo de modalidad aplicarán los colegios públicos y privados, si virtual o presencial, eso aún está en espera de darse a conocer, tomando en cuenta que ya se habla de un rebrote del COVID-19 en este año. Informó Flor Delis Ordoñez.